En este año y en 2018, la economía ecuatoriana seguirá decreciendo. Así lo pronostica el Banco Mundial a través de su informe anual de perspectivas económicas. Ecuador y Venezuela, según este organismo, siguen con previsiones por debajo del 0%. Juan Carlos Seispruba con el análisis. Para el Banco Mundial, la economía de Ecuador aún no despega. En su último informe sobre perspectivas económicas, este organismo internacional prevé que en 2017, la economía ecuatoriana decrecerá en 1.3% y para el año 2018, en 0.4%. El analista Ramiro Crespo explica las razones por las que a su criterio, el Banco Mundial sigue ubicando a Ecuador por debajo del 0%. Falta de inversión extranjera, falta de inversión nacional, endeudamiento caro, riesgo país fuerte, el aumento del desempleo que ha habido precisamente por los factores mencionados, impuestos altos, falta de flexibilidad laboral. Según el informe, las previsiones para la economía de otros países de la región en 2017 son positivas. Para el Banco Mundial, Perú crecerá 2.8%. Argentina, 2.7%. El vecino Colombia crecerá en 2%. Brasil, 0.3%. Sin embargo, Ecuador tendrá un decrecimiento de 1.3%. ¿Cómo cambiar este panorama? Crespo responde. Tiene que decirnos toda la verdad, cuál es la verdadera situación del país. Nos dice que la situación es difícil, que la mesa no estaba servida, nos tiene que decir por qué no. Nos tiene que contar la verdadera situación del país. Debería también hacer públicos todos los contratos con China, de préstamos, etc. María Herrera, académica de la Universidad Católica del Ecuador, coincide con el presidente Lenín Moreno en que para salir de la delicada situación económica, el sector privado debe tomar la aposta. La productividad va a depender de nosotros y de ese marco interno que tengamos y la competitividad de cómo negociemos frente al mercado internacional. Urge una búsqueda de nuevos mercados. Y afirma que si el gobierno quiere atraer inversión, debe garantizar estabilidad jurídica. La economía ecuatoriana ha estado funcionando en el corto plazo. Significa que las medidas se toman hoy y otras medidas se toman en 15 días. Usted ve todas las reformas tributarias que se han aplicado en 10 años. Han pasado muchas reformas tributarias y eso desencuadra la planificación del sector empresarial. Otros organismos también han publicado sus perspectivas sobre la economía del Ecuador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé un crecimiento de 0.6%, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta un decrecimiento de 1.6%. El Banco Central aún no publica una cifra exacta, pero su gerenta general en días pasados dijo que la economía ecuatoriana sí crecerá este año.